Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra ¡América! 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 Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas ¡Américas! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América ¡Américas! 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 ¡America! ¡Gracias!